Durante su intervención, la representante del Poder Ejecutivo en Peravia destacó que esta había sido una solicitud hecha por los comunitarios de la zona y gestionada por su persona y el diputado Julito Fulcare. Aquí estamos hoy en Gualey, territorio del Distrito Municipal de Pizarrete, con la compañía Fabret, quien tiene la responsabilidad de rehabilitar el recapeo y la reconstrucción de las calles de esta sesión, de esta comunidad. En el día de hoy están las maquinarias, pueden observar las maquinarias, el ingeniero que está a cargo de la obra y nosotros dándole respuesta, el Presidente de la República, dándole respuesta a las necesidades de la comunidad. Esta necesidad hacía mucho, estaba solicitada y gracias a las gestiones que se han hecho en los últimos días, gracias al Presidente de la República, gracias al Ministerio de Obras Públicas y a nuestro compañero diputado y próximo senador Julito Fulcal, en el día de hoy podemos ver que ya estamos iniciando. Esto porque las promesas se cumplen y además porque tenemos que ser humildes y que el triunfo nos encuentre trabajando. Por su parte, el representante de la compañía contratista explicó que serán intervenidos 5 kilómetros de vías. Yo soy el ingeniero Nelson Polanco, vengo de parte de la compañía Asfalto Fabre Santos, que fue contratada por el Ministerio de Obras Públicas para hacer e iniciar el proceso de rehabilitación de 5 kilómetros de vías comenzando con parte de descapeo y saneamiento donde haya contaminación y movimiento de tejida preliminar. Todo para hacer un proyecto que perdure en la comunidad y agregue valor a los comunitarios. En tanto que la comunitaria Sobeida Martínez agradeció a los funcionarios por las gestiones para que este proyecto sea una realidad. Aquí estamos para darles las gracias al señor presidente por cumplir con esta tarea, esta situación que teníamos en este lugar. Le damos la gracia a nuestra gobernadora de Yanira porque sabemos que es nuestra representante del Poder Ejecutivo. Le damos la gracia a nuestro diputado y próximo senador, Julito Pulcal, quien ha acompañado de ella, ha hecho los trámites para que esto sea posible. Nos sentimos mucho más que agradecidos porque las promesas están siendo cumplidas.